Bien, muy buenas tardes. Quiero hacer esto bastante breve, quiero hacerlo corto, porque verdaderamente con todas las cosas que están ocurriendo dentro de Cuba, no estoy muy satisfecho que digamos, pero quiero mandar un mensaje por lo que está aconteciendo con respecto a los hermanos que tenemos, tanto en prisión, como los que afortunadamente y muy felizmente han llegado a tierras de libertad. Quiero ver si alguien se puede conectar al momento X, si no se pueden comentar, porque es que está demasiado difícil ya hacer una transmisión en vivo en la plataforma Facebook, porque lo mismo que no nos notifica a los hermanos, como que no se pueden leer los comentarios, como que a veces no puedes ver quién te está viendo, y es bastante trabajoso a transmitir en vivo. Pero es que realmente quiero puntualizar algunas cosas en las cuales estoy viendo, que están ocurriendo, y quiero solidarizarme con el dolor de esas familias y de esos hermanos que están inmolándose nuevamente por este pueblo, y por la causa justa del pueblo de Cuba. Quiero ver si alguien se puede conectar un momento ahí. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hace que está viendo ahí, por favor, entra y ponme un comentario para ver si se está escuchando, si tiene buena visualización, porque empiezan ahora a ver los reportes a las cuentas mías y de mi esposa y de todos los activistas dentro de Cuba. Ya es bastante difícil transmitir en vivo por esta plataforma, con muchos los reportes de la Ciberclaria. Yo creo que está Miriela Cruz ahí, bienvenida, mi hermanita. Miriela, voy a ver si puedes hacer un comentario. Ah, coño, saludos y bendiciones también para ti. Voy a hacer esto, esto va a ser cortico, voy a hacer corta esta directa. Quiero informarle aquí a los hermanos que ya seguramente se ha publicado mucho, que hoy es el duodécimo día en huelga de hambre de ese patriota que está ahí plantado en prisión, que ahora mismitico no me recuerdo bien el nombre, yo creo que se llama Jorge Cervantes, puede ser. Jorge Cervantes desde aquí todo nuestro apoyo. Gracias a todos los que se han pronunciado a favor de mi hermanito Julián Mazola Bertrán, preso político del 11 de julio, de allá de San Antonio de los Baños, preso en la prisión de Guanajay, que recientemente lo intentaron perjudicar en la prisión, o sea, violar. Y he visto que varias personas se han hecho eco de la situación de Julián Cervantes. Y sería muy bueno si alguien conociera a su familia, que me pudieran contactar para saber de él, porque ya que nosotros teníamos una un vínculo bastante afectivo, bastante fuerte antes de ir a prisión. Teníamos muy buena comunicación y hace mucho tiempo que no sé Julián. Solamente sé por esta noticia bastante triste que se acabó de publicar hace unos días atrás, donde un delincuente, donde hubo un asesino, donde hubo una persona sucia, sin principio, pues por orden de la seguridad del Estado, pues lo mandaron a hacer con un hacha ese acto tan vil y tan bajo y tan cínico y tan sucio. Porque así actúan todos estos asesinos, con esas cobardías. Este es Sosa, bienvenida. Y a esa también que entró ahí. No puedo leer bien comentarios, no me deja ver quién está. Sé que Miguel está allí. Y entonces era otra cosa la que había planteado. Quiero también decir que hay un padre allá en Mayabé, que puede ser, que está haciendo una oratoria en una homilia, homilia se llama, que se llama no levantes la mano contra tu hermano. Pienso que el mensaje es bastante subliminal. Pienso que verdaderamente tenga que dejarle al corazón a muchos cubanos para cuando vea a un hermano en peligro, pues socorrerlo y no levantar la mano contra él. Espero que sea verdaderamente ese mensaje de... que sea factible y que lo atraigan para sí. Y por lo demás, señores, pues seguimos el mismo circo montado por la dictadura de Acanera ahora haciendo visita a la pueblo de Minas de Mataambre, a Pinar del Río, haciendo su paseo de manipulación por distintos territorios nacionales. Creo que se había publicado también, lo escuché ayer en el programa de Juan Mestre Sosa, Salud y Bendiciones. En el programa de Juan Mestre Sosa, en la plataforma de YouTube, de que iba a hacer una visita también al pueblo de Matanza, en los cuales hace varios días, pues pusieron un cartel dándole una calidad de bienvenida antes que decidiera ir a Matanza. Ahí se veían las personas esas de la seguridad, le estaban pintando las paredes y todo eso, ¿ve? Y entonces quería hacerme... quería decir también de que estamos haciendo todo lo posible por a ver si podemos hacer una... un enlace, un link a... para que los hermanos dentro de Cuba, que no hemos podido ver la película Plantada, pues ya me comunicó con Lilo Vilaplano, el productor de la película Plantados y también Plantadas. Ah, ¿están en Matanza hoy? Ah, está bien, ok. Y entonces, realmente lo que está ocurriendo en Cuba no es un emigrado, porque al final de la jornada el pueblo sigue rendido por hambre, bastante triste, pero no vamos a perder tampoco la fe, no vamos a perder la fe de que algún día el pueblo cubano pues diga basta y acaba de sacar a estos dictadores terroristas de ahí de ese puesto que no se lo merecen y que no se lo han ganado, que se lo han atribuido y que lo han cogido por la fuerza y solamente a la fuerza es que se mantienen las dictaduras. Y espero realmente de que también ya esté bien el hermano de la familia Loro Velázquez Toranzo, el hermano que estuvo allá en el CORE, que yo creo que lo habían llevado también para Villamarista, para una de las unidades de la seguridad del estado donde más severa es, que quedan en la provincia de La Habana. Sí, yo sé que vas a Inés Estel, le estamos haciendo todo. Yo me comuniqué hoy con Lilo Vilaplano, sí. Le mandé un saludo fraterno de todos ustedes y que todos los hermanos dentro de Cuba estábamos muy deseosos de poder tener la posibilidad de ver la película de Plantadas, porque bueno, Plantadas ya algunos lo pudimos ver. Blanquita Valle, un abrazo, un saludo, justicia y libertad. Así es mi hermano. Y bueno, y por lo demás, nuestra situación sigue siendo la misma, pero un poco menos severa. Ya están poniendo ahí a, bueno, deben ser alguien que sea un chivatón barato esto, ahí en la parada, aquí de frente a la casa, con un teléfono haciéndose el espía sabroso. Y realmente nosotros, Wilber, bienvenido mi hermano, libertad para tu hijo, libertad para todos los presos políticos. Gracias por entrar aquí en esta transmisión en vivo. Desde aquí un cálido abrazo fraterno y muchas bendiciones de parte de Alexander Favre, y de Mariano Prieto Rodríguez y de todos estos hermanos que están aquí, que conocen tu lucha y que saben que la causa de tu hijo es por la justicia, por la verdad y por la libertad. Y entonces, ¿quién estaba en el hospital Calixto García? Ponme ahí, Miriela, ¿quién estaba ahí? Porque no entendí el comentario, ¿quién estaba ahí? Y esta es la lucha de nosotros, señor, por la libertad de los presos políticos, por darle apoyo a todos los hermanos que estén haciendo por la misma causa que tenemos nosotros, que es lograr la libertad de Cuba, que Cuba debe ser un estado verdaderamente próspero, un estado democrático, un estado capitalista, que se respeten los derechos humanos, los derechos civiles, de que ya no exista ningún esbirro represor que venga a reprimirte a tratarte de apagar tu bono y silenciarte, que ya nadie pueda amenazarte, que ya nadie te pueda apresar por pensar distinto o igual, porque lo que se quiere, lo que se quiere lograr de que el pueblo tenga los mismos beneficios que tiene la familia de los Castro, que gozan de una impunidad completamente, completamente sin tener que ser impunes, pero gozan de impunidad porque ellos tienen un capitalismo de Estado, ellos tienen una dictadura totalitaria, inhumana, asesina, represora, y su maquinaria que funciona a servicio de sus intereses personales que responden verdaderamente. Ah, Torancio, sí, Toranzo. Ah, está en el Calixto García. Pues mira, ojo, porque en Calixto García, ustedes saben bien, perfectamente, de que allí murió nuestra hermana Laura Poyán, fundadora de las Damas de Blanco. Tenemos que darle visualización, escríbanle por favor a Rufina, denle apoyo, y vamos a esperar de que Dios lo proteja, que envíe sus ángeles protectores para que ningún demonio esto pueda hacerle nada al hermano. Sí, le dan y no, no se ven los comentarios, pero tranquila, yo estoy viendo algo aquí, y ayer en la directa también de mi esposa también, pues eran muy pobres también, y aparte era un horario también un poco complicado, pero Facebook está haciendo varios reportes, lo mismo que las claras como los que sabemos ya. Y entonces, señores, el mensaje es de que allí fue donde murió nuestra hermana Laura Poyán, fundadora de las Damas de Blanco en Cuba, y también, donde desgraciadamente, confundido por un opositor, murió también el artista, el Dani, que cantaba con Yomi. Entonces, hay que tener sumo cuidado, porque si el hermano Velázquez Toranzo está allí en ese hospital Calixto García, ahí también me recuerdo también en los tiempos de que estaba el hermano Luis Manuel Otero Alcántara, que fue cuando él se plantó en huelga de hambre y ese allá en su casa, que entraron los espirros por la fuerza, que se lo llevaron de allí, y le hicieron como, estuvo como unos meses ahí, bajo tratamiento psicológico y todo, eso es una máquina asesina, ese hospital Calixto García, y entonces hay que tener bastante visualización sobre el hermano de los Velázquez Toranzo. Denle apoyo a la familia de Julián Mazola, el quien lo conozca, por favor, que sea, que esté viendo este video, que vaya a ver este video, que le diga de que sus hermanos estamos preocupados por él, y que queremos mandarle un mensaje para que nos puedan comunicarse con él en prisión, de que estamos aquí y que no lo vamos a abandonar, que se sienta fuerte, y que a raíz de todos los males que haya tenido que afrontar, que solamente recuerde que el Señor, Dios, está con nosotros, está del lado de los justos. Y entonces, esto lo echó a Facebook, es comunista, sí, el tico, yo lo sé, imagínate tú. Y entonces, realmente, Marisa Álvarez, bendiciones, era esto lo que quería decir, mami, si quieres decir algo. No, abajo, como mismo, hoy, mañana y siempre, todos los días de esta vida. Abajo, los Castro, los Díaz Canel y todo, todo el que sea comunista, abajo. Y entonces, señores, pues, les quiero nuevamente agradecerle a todo el apoyo que hemos tenido, todo el apoyo también que necesitamos, todos los hermanos que estén dentro de Cuba. Por favor, vamos a solidarizarnos. Vuelvo a repetir, para el que no pudo escuchar al principio, de que hay un padre, un sacerdote, que se llama, de nombre es Kenny, ahora no me acuerdo cómo se llama, que está haciendo una oratoria al Señor, una oración, de que se llama, no levantes la mano contra tu hermano. Y es muy importante, de que los cubanos escuchen, porque realmente tienen el, ese patrón de conducta que están siguiendo, que esta dictadura les ha hecho seguir, de que el que darse la voz por ellos, por defender su derecho, que es su enemigo, pues hace falta de que esos feligreses que están allí, que está orando ese señor, ese padre, ese sacerdote, pues que sea de sumo interés para los que están allí y para los que puedan entonces después salir, después de esa misa, que se está haciendo en ese lugar de Mayaveque, pues lo guarden para sí. Porque el enemigo aquí es el Partido Comunista de Cuba, no somos nosotros los defensores de los derechos humanos. Nosotros solamente queremos tu bienestar. Nosotros queremos que tú logres tu libertad, porque en libertad no vas a tener ningún tipo de necesidad. Y quiero también hacerme eco, porque estaba viendo un video del hermano Luis Denner, un youtuber de mucho respeto, que yo respeto mucho a todos en general. Quiero mandarle ahora un fuerte abrazo a Luis Denner, quiero aprovechar y mandarle un fuerte abrazo a Eliezer Ávila, que siempre está pendiente aquí de nosotros, de mí y mi esposa. Quiero mandarle un abrazo también a Alessandro Taola, quiero aprovechar y mandarle otro abrazo fuerte al mundo de Darwin, a todo su colectivo de trabajo. Quiero mandarle un abrazo fuerte también a Juanmi Récolo. Nosotros somos una familia ahí, hemos hecho una familia ahí con Juanmi, todo el que pueda ver las directas de Juanmi, pueda suscribirse a su canal, sería muy importante. Es un canal nuevo, está empezando, pero lo está haciendo de lo más bien. Es muy empático, quiere la libertad de Cuba. Quiero mandarle también a Pepe, también se ha hecho muy factible para la causa de la libertad de Cuba. También a Carlos Calvo. Bueno, en sí, a todos los influencers youtubers, que a pesar de que sean tildadas, y a mí la Guanabacoa, hoy no se me puede olvidar. Ni Vinibi. Bueno, son tantos que tengo miedo mencionar tantos nombres que se me pide alguien que se me ponga bravo. Y entonces, pues realmente ellos son los que muestran realmente de la realidad que ocurre en Cuba. También mandarle un saludo especial también para el periodismo independiente. A pesar de ser reprimido, pues hacen su trabajo. Yo creo que mi hermano Carlito Milané con Julio César Góngora están haciendo un excelente trabajo. En estos momentos, Julito se encuentra en deterioro en su salud, pero sigue fuerte, sigue firme, sigue publicando, sigue dando apoyo, sigue dando fuerza. A pesar de que esté vulnerable en una cama, pues Carlito está haciendo una obra bastante excelente, que está mostrando la realidad de cómo vive el cubano a pies, tanto de cualquier tipo de edad. Y desde aquí también le estoy mandando un abrazo muy fuerte también, y dándole muchas gracias también a ese compañerito que tenemos nuevo, que parece que es de allá de Pinar del Río, o de una parte de La Habana, que estaba presentando cómo vive el ciudadano a pie, y estaba diciendo de que cuando fuera sometido a un interrogatorio, que él tenía cómo defenderse. Es bastante importante que el pueblo cubano aprenda a conocer sus derechos. Esos derechos que se le han sido violados por más de 65 años, que esa carta magna tan, pero tan, pero tan poderosa, y tan real, y tan humana, que es la Declaración de los Derechos Humanos, expedida en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas en París, sería muy importante que todo el pueblo de Cuba conociera verdaderamente a qué tiene derecho, y qué es lo que están haciendo estos dictadores que están violando sus derechos, y que no lo están dejando realmente aprender a vivir. Que los tienen sometidos a un yugo esclavista, a un yugo represor, a una ley mordaza, a una constitución que no es una constitución, porque una constitución no puede estar por debajo de un partido, ni puede estar por debajo de un hombre, que fue lo que creó aquí Fidel Castro, hizo una constitución que solo respondía a un solo hombre, solamente a él, que él no podía ser tocado. Sí es muy importante que den live porque me quieren tumbar la derecha. No es live por buscar el live, sino porque se está haciendo muy, muy, muy dificultoso por hacer transmisiones en vivo, y es muy importante que todo el que entre aquí a los live dentro de Cuba, por lo menos, y fuera también, porque estaba viendo también que algunos hermanos están presentando los problemas técnicos en esta plataforma Facebook, es bastante, se hace bastante riguroso ya transmitir en vivo. Y bueno, pues ya era esto lo que quería decir, desde aquí todo mi apoyo, para el hermano Cervantes, que es 12 días hoy, en huelga de hambre plantado en prisión, desde aquí mi apoyo también para la familia de los Velázquez Toranzo, ojo con ese hermano que está en Calixto García, en el hospital Calixto García, ustedes saben que eso es una máquina de demoler opositores. Ojo con el hermano, ojo también con la situación que tiene el hermano Cervantes, que está plantado en prisión, por favor, si alguien conoce alguna familia de Julián Mazola, por favor escríbanle, díganle que tiene aquí a un hermano que está preocupado por él, que tiene a muchos hermanos que estamos preocupados por su situación, y que lo queremos fuerte, y a pesar de todo eso que quiere hacer el mal, nunca va a tener acceso, porque nosotros tenemos la verdad, y tenemos la justicia divina a nuestro lado. Lo dijo así nuestro Señor, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, y bienaventurados los hombres limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces señores, libertad para los presos políticos, libertad para esta nación tan destruida, por favor, el pueblo tiene que aprender a hacer conciencia, tiene que aprender, tiene que demostrarle al mundo de que está viviendo en dictadura, porque ayer mi esposa manifestó en su directa de que todavía hay personas que no reconocen que Cuba es una dictadura. Espérate mi amor, espérate para darle cámara aquí a mi esposa, María Amplieto Rodríguez, activista defensora de los derechos humanos pacíficamente en Santa Clara, Villa Clara. Sí, mi hermano, Cándido Torres, me voy a cuidar. Y cuídeme ustedes también, porque de su visualización, de su apoyo, de su efecto, pues están nuestras vidas aquí, dentro de la isla prisión. Muchas gracias, espérense un momento. No sigan siendo dependientes, pueblo, de la miseria, que los casos le han hecho sentir dependencia. Ni ellos mismos viven, ni quieren vivir así como ustedes viven, de cuatro libras de ron, de dos libras de azúcar, de un bajo salario tan miserable. A ustedes no les importa al gobierno cubano. Si a ustedes como pueblo les importara a estos terroristas, le pagaron un salario digno, al menos ocho dólares la hora, que es el mínimo que se puede pagar en cualquier país. Ustedes como pueblo no les importa al gobierno. Lo del gobierno tiránico de este país es vivir ellos capitalistamente y ustedes tienen derecho, ustedes tienen derecho a conocer sus derechos, ustedes tienen derecho a luchar por sus derechos pacíficamente. Aquí nadie ha hablado de revolución ni nadie ha hablado de nada. pacíficamente. Luchar por lo que es justo, por vivir, por tener una vida digna, un salario digno, por poder trabajar y no robar. Ustedes cubanos lo único que hacen es robar. Es lo único que hacen. Ustedes van al trabajo a chismear y a robar. yo no puedo decir otra cosa, mi discurso siempre ha sido el mismo, ahora el comunismo, porque los han hecho ser y los han convertido en malas personas y así han hecho con millones de países, con unos cuantos países y así han hecho con las instituciones internacionales. Tienen todo corrupto, lo tienen todo sucio, lo tienen todo todo mal. Cuba lucha. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus hijos. Sus hijos no merecen vivir bajo esta doctrina. Sus hijos no merecen vivir bajo esta miseria. Sus hijos merecen vivir bajo un libre mercado con libertad de expresión. Libertad de expresión no pararte en la esquina echar pin y con ni hablar de nadie. Libre expresión es decir la verdad y lo que tú necesitas. Poder votar al malvado de donde está. Poder votar al presidente que no cumpla con tus intereses. Y tus intereses son capitalistas, tus intereses son, mira, económicos, porque sin economía no tienen nada. permiso de decir que no vamos a vivirla. Así mismo es, señores. Estas son las palabras que quería compartir mi esposa para con el pueblo siempre ser nuestro mensaje. Y ahora, después de hablar de todo eso, estoy mandándoles todo, todo, mi apoyo, toda la felicitación porque es bien merecido para mi hermana Dias Niulca Salcedo Verdecia por llegar a Tierra de Libertad. ¡Felicidades, Dias Niulca! Muchas felicidades para Dias Niulca, una luchadora incansable, una que en tiempo de COVID se cansó de repartir medicamentos que hizo verdaderamente una obra muy, muy, pero muy hermosa dentro de Cuba, no solamente con activistas, sino también con sociedad civil bien merecido porque hermanita y a todos mis hermanos que han abandonado la isla, no, que han escapado de la dictadura, quien te quiere, te quiere libre y si tú eres libre, pues yo me siento muy, pero muy, muy contento de que haya llegado a Tierra de Libertad. Por favor, esta directa si se la pueden hacer Dias Niulca para que la escuche y entonces realmente vaya, una noticia súper, súper genial, yo la poste ayer pero quería hacerlo en vivo y quiero, ven acá mami, ven acá para que le mande las felicidades a Dias Niulca y las buenas nuevas, oye, viva la libertad, carajo. Oye, felicidades a Dias Niulca, verdad que estoy súper feliz, me puse súper contenta, igual que cuando llegó Ketty Mendes a Libertad. Caballero, miren, yo siempre me encanta hablarle al pueblo cuando tú te quieres ir para el extranjero, cuando tú cruzas fronteras, cuando tú eres capaz casi de dar la vida, de perder la vida, lo mismo en el mar que cruzando fronteras porque tú lo que quieres es capitalismo, tú lo que buscas es desarrollo, tú lo que buscas es vivir democrática y capitalicamente, ¿por qué no luchas en tu país por eso? Nadie te ha dicho que no es un civil ni que nada, nadie te ha dicho eso, pacíficamente, que sean ellos los que maltraten y que sean ellos los que violen la ley de los derechos humanos, que se vea cuando las instituciones internacionales vean que son unos asesinos y el pueblo le demuestre la realidad, vamos a salir de todo este tormento, caballero, si nos queremos ir para un país de desarrollo y capitalista y democrático, es porque lo que queremos es capitalismo, es porque lo que queremos es desarrollo, si estamos locos esperando el parol, si estamos locos por todo en la vida, es porque lo que queremos es eso, ¿por qué no sacamos a estos terroristas de aquí? ¿por qué no nos sacamos a los que nos tienen la vida hecho un talco del país? En vez de irnos nosotros, ¿por qué no tenemos que irnos nosotros y por qué no se van ellos? Si ellos tienen millones para meterse donde quiera, ellos ni siquiera, aunque nosotros querramos, van a cumplir por todo el crimen que han cometido, porque lo tienen todos, lo tienen todos para el día que se tengan que ir, todos los castros tienen los de ellos, tienen millones donde quiera, mientras tanto, tú le vas a seguir dando el poder de que sigas machacando y humillando y viviendo dependiente de algo que nadie vive en la vida, aquí todo el mundo vive trabajando y luchando y no es justo, si tú estás aquí en Cuba y no estás esperando un parón y estás esperando nada y no te piensas ir porque tú vives rico, recuerda que tienes un esclavo en Estados Unidos, que no eres tú el que estás trabajando, que no eres tú el que te pasas doble hora, dobles horas y doblando las horas para mantener a nadie, es tu familia y no para que tú vivas capitalista sino para que estos tiránicos y estos terroristas vivan capitalista y no te mueras de hambre tú porque tú no estás viviendo bien, bien están viviendo los Castro y Díaz Canel, Dianyuca, felicidades. Muchas bendiciones para Dianyuca, oye, de verdad que sí, tremenda alegría, cuando Adrián también se fue, que ya, que si no iban presos, el problema es ese, sino que te meten presos o nos matan, ve, realmente, yo no he decidido todavía abandonar Cuba, realmente, yo estoy dentro de Cuba y voy a seguir haciendo lo que hago en Cuba, siendo activista, defensor de los derechos humanos del pueblo de Cuba, donde ningún asesino puede tener acceso a mí porque yo conozco mis derechos y pueden hacer lo que sea, que pueden venir aquí y tienen que sacarme a la fuerza y tienen que demostrar verdaderamente que son unos asesinos. Mientras ustedes, señores, pueblo de Cuba, pueblo cubano a pie, cuando aprendas a conocer tus derechos, pues ya no vas a poder ser reprimido y es muy importante que se lean sus derechos, por lo menos la parte de la sociedad civil que no le interese, ok, pero los hermanos dentro de Cuba, activistas también, deben aprender a defenderse así, como mismo hicimos nosotros, bajo miedo, bajo presión, pero el mal no tuvo acceso, no tuvo acceso porque la verdad y la justicia está en nuestro lado, es una cosa que es que no la pueden violar, que mientras te bases en esa declaración de los derechos humanos, pues usted aprende a ser libre, aprende a defenderse de la injusticia, de los asesinos, de los terroristas, a pesar de que estás expuesto a su terrorismo, a su maldad, porque vives en una dictadura donde no existen derechos, donde tú tienes que arrancar tus derechos, donde no esperes que nadie te vaya a dar esos derechos, y el último artículo que es el artículo 30 dice, nadie puede violar estos derechos y libertad, y por allí yo y mi esposa nos vamos a defender, a capa de espadas, no solamente somos un matrimonio, somos mera una célula muy 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 pero muy unida, un vínculo que no lo puede romper nadie, a pesar de todas las provocaciones y todo, nadie nos va a poder destruir, nadie, porque esto es una cosa que fue que el señor permitió esta unión tan bendecida, de verdad que sí, y le agradezco mucho a esos hermanos, ahora voy a saludar, espérate que no me voy a ir todavía, no voy a finalizar hasta que no saluda a todo el mundo por acá, porque no quiero perder el hilo de lo que estoy planteando, si leo comentario entonces la mente la tenemos tan perturbada dentro de Cuba por tantos problemas que tenemos que afrontar realmente social y entonces pues voy a saludar en la unión está la fuerza señores, en la unión está la fuerza y yo y Marían somos unidos, somos unidos y cuando tú creas ese vínculo no solamente lo vean por el lado del vínculo en el amor, no, 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 es como es una cosa que no la pueden romper como mismo también pues está el hermano Oseané Ferrell con su esposa así, a pesar de que Ferrell esté preso ella está denunciando y eso es lo que la dictadura tiene que ver que todo el mundo está unido que somos todos hacemos uno y ahí entonces estará saludos Ale y Marían no está al tanto no te preocupes mi hermana o de bendiciones Mabel Mero espérate mira yo le decía yo les iba a hacer un comentario con respecto al paro nacional con el respecto a que se haga paro que nadie trabaje los únicos que pueden trabajar y que son necesarios en este país y que que deben estar en su centro de trabajo son los médicos aquí los profesores no pintan nada porque son adornos ustedes ni están enseñando ni están haciendo nada ustedes están adoctrinando y eso no es la educación así que pueden bien bien dejar de trabajar todas las otras empresas estatales pueden bien 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 dejar de trabajar porque no pintan nada y no son nada para este gobierno para estos terroristas así que pueden bien bien hacer un paro nacional y los médicos trabajar los únicos que tienen que estar trabajando son los médicos porque de ellos depende la salud que no se muera un ser humano pero lo demás todo lo demás puede parar completamente que nada sirve para ni tienen ninguna función en el país ni hacen ningún aporte humano van a aportar más dejando de trabajar que trabajando porque el ser humano en Cuba lo que hace es daño en todos los centros de trabajo los policías no están bien enseñados no hacen nada bueno nada decomisan maltratan y hacen miles de cosas malas porque pocos delincuentes cogen de verdad los inspectores tampoco cumplen ninguna función ninguna función porque tienen que estar haciendo cosas incorrectas y buscando dinero y sobornando para poder vivir así que no cumplen función ninguna pueden hacer paro y las demás empresas estatales no cumplen vivienda no cumplen función ninguna porque el director de vivienda lo único que hace es robar no hace más nada tienen que inventar casos sociales para poder llenarse el bolsillo él y los otros dos o tres que le que le siguen ahí inventando robando atroche y mocha porque en eso es lo que lo convierte el gobierno en ladrones en ladrones y fíjense lo que le voy a decir terrorista yo ni mi marido respondemos a tus intereses porque mis intereses los de mi marido son los mismos que ustedes capitalismo y democracia así que por gusto los únicos uno de los únicos delincuentes que ustedes nos tienen en este país somos nosotros los presos los opositores y los presos que tienen presos porque ustedes son unos asesinos y unos terroristas que no quieren que se sepa la mitad de Cuba los únicos en este país que no cometemos delitos somos los presos del 11 de julio y antes y los que ahora también han metido presos nosotros somos los únicos no somos delincuentes porque no respondemos a sus intereses porque no robamos porque no trabajamos ni directa ni indirectamente porque me cansé de que ustedes me metieran multa me descomisaran lo último que me descomisaron por los 250 mil pesos que no los trabajó nadie los trabajé yo y los ladrones que ustedes crean me los quitaron porque ustedes lo que crean es eso ladrones ladrones chacalistas ustedes tienen un país lleno de corrupción empezando por ustedes abajo del comunismo hoy y mañana y siempre bueno señores voy a saludar ahora ya para terminar esta transmisión yo siempre quiero hacer la corta pero que va miriela cruz bendiciones saludos estel sosa yanelis déjame ver yanelis morejón bendiciones para ti mi hermana bajo la dictadura a ver el melo ariel góngora creo que estaba también por ahí bueno señores este era el mensaje era solidarizándome con esos hermanos que están ahora ahí en el que está plantado hermano Cervantes en prisión el hermano de los Velázquez Toranzo que está ahora dicen que me pusieron aquí que estaba en el hospital calixto garcía mucha vigilancia mucho ojo con ese hermano que está allí y entonces realmente también dándole pues la bienvenida a nuestra hermana Yanulca Saseo Verde se aterra a la libertad y deja aquí un abrazo fraterno para ti para tu familia para tus dos a tus dos niñitos para tu esposo porque ya van a van a estar por lo menos libres de la de la presión aunque sé que realmente tu corazón lo dejaste en Cuba mi hermana igual que todos los hermanos que han tenido que escapar de esta dictadura que han dejado incluso a estas familias aquí que a pesar de que vivan en tierras de libertad tienen su mente y su corazón puestos en Cuba porque añoran la libertad y añoran encontrarse con su familia y una de las de las tantas objeciones que te pone este régimen cuando tú pues escapas de aquí es que no puedes regresar a tu patria y no quisiera que nadie regresara verdaderamente a la patria mientras siga esclavizada y siga bajo un sistema dictador y totalitario esperemos que la libertad esté cerca que la libertad sea muy pronto esperemos de que exista verdaderamente algo que quería también decir de las palabras del presidente que se está postulando nuevamente ya le digo presidente porque yo la traigo es Donald J. Trump que dijo unas palabras bastante pues muy alentadoras y me la hicieron llegar y dijo que él estaba con el pueblo de Cuba de que el único interés que él tiene es derrocarle esa dictadura y pienso que sería un apoyo emocional que el pueblo va a sentir de que hay alguien que realmente no se sientan verdaderamente que están solos sino que existe alguien realmente que se está afligiendo por su situación porque quiere su libertad y quiere poner el fin a este terrorismo de estado que tenemos aquí que quiere la libertad de Cuba y que quiere la libertad de todos los presos políticos porque Donald J. Trump que está postulándose para ser presidente ahora Trump 2024 y Otahola y a Marco Rubio que dice que también se está postulando para que sea posiblemente vicepresidente de Estados Unidos de América siendo un cubano entonces sería muy bueno muy bueno y muy 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 reconfortante para que el pueblo sienta que no está solo porque él no está solo esto va a la opinión internacional ahora mirando el caso Cuba por eso son esas visitas ahora de Yascanel y todo eso ¿sabe cómo se llama eso? a política eso es política y la política de ellos funciona así también que las donaciones que entraron de los Estados Unidos se las están vendiendo al pueblo de Cuba eso es damnificado por la tormenta esa de los granitos y todo eso le están vendiendo las cosas al pueblo de Cuba la dictadura de hoy miren señores libertad para los presos políticos libertad para el pueblo de Cuba oiga Yascanelca welcome to United States the freedom land la tierra de la libertad mi hermana vamos a lograr la libertad en Cuba vas a poder regresar a tu país vas a poder regresar a tu verdadera patria porque mientras Cuba sigue en dictadura no la voy a considerar nunca mi patria porque está secuestrada bendiciones a todos Jordi González oye Clara Hernández bendiciones mi hermana Jordi González oye tú estás puesto a hacer oye mi hermano gracias por entrar aquí por favor el que pudo compartir el que pudo el comentario que puedo leer a lo mejor hay más comentarios veo que por aquí también estaba Catiusca González mi hermana un beso para ti de parte de Mariano y mío y bueno señores ya esto es abajo del comunismo abajo de la dictadura de los castros abajo del terrorismo de Estado abajo de la policía política abajo del aparato represivo completamente abajo de la sesión 21 abajo del G2 abajo de las clarias y esto es libertad como dice Wilbert o libertad o libertad no hay otro camino ese es el camino bendiciones y buenas tardes buenas noches o buenos días para Segundo y había también un hermano también de aquí que nos estaba viendo desde Alemania mandándonos un saludo bendiciones para ti también mi hermano de Alemania y para todos los cubanos libres en Alemania un abrazo fraterno especialmente para la familia de Andy García y para Alexander Rodríguez Cárdenas que es mi hermanito también agradezco mucho 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 todo el apoyo brindado aleatorio y regalado nonito hoy mi hermano abajo el crimen organizado abajo el crimen organizado en Cuba abajo el comunismo y toda su constitución socialista su cuerpo represivo y su cómplice internacional abajo bendiciones muchas gracias gracias abajo 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 Gracias por ver el video.